bueno bienvenidos a una nueva clase de pilates en la clase de hoy trabajaremos todo el cuerpo trataremos de hacer un poquito de movilidad de brazos y comenzaremos el calentamiento de piel así que nos colocamos en la colchoneta yo me voy a colocar bueno de frente ustedes coloquense en esta dirección y de aquí vamos a inhalar llevando brazos hacia adelante a la vez que flexiono rodillas inhalo alargo el cuerpo exhalo un círculo inhalo exhalo y exhalo 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 inhalo alargo bien el tronco exhalo y aquí voy al centro y torsiono con una mano lejos inhalo voy al costado sin torsionar alargo y paso redondita exhalo y exhalo y exhalo exhalo alargo redondita dos y torsiono alargo el brazo alargo redondita y torsiono, la cadera no se mueve, mantengo la cadera paralela, alargo y redondeo. Bien, de aquí nos colocamos, me coloco yo, con las manos en la cintura, mirando la esterilla en esta dirección, mirar aquí, bajo, redondita, y alargo, salgo por la nariz, y vuelvo abajo, exhalando, inhalo, y abajo, exhalando, inhalo, y abajo, alargo, y último, alargo, bien, de aquí vamos a mantener, a trabajar hubo el equilibrio, simplemente vamos a calentar de esta manera, así, entonces vamos a llevar, las piernas las vamos a colocar a la altura de la cadera, vamos a llevar el peso a una de las piernas, la otra pierna se eleva, y aguantamos un pelín, si necesito estiro brazos, pero sobre todo hablo bien los dedos de la cadera, y descanso, cambio de pie, cambio el peso, arriba, alargo mi columna, me ayudo, si lo necesito, si lo necesito, y relajo, bien, de aquí subo a las dos puntas, arriba, mantengo ese equilibrio, aguanto arriba, y relajo, bien, comenzamos con el entrenamiento en sí, entonces vamos a ir al suelo, vamos a estirar el suelo de esta manera, sí, te apoyo las manos, cuando tengas las manos apoyadas, y las piernas flexionadas, voy al suelo, entonces, comenzamos con la cabeza que es como el cuerpo, apoyado a la mochoneta, peripis neutra, abro las piernas a la altura de la cadera, inhalo atrás, exhalo, cierro costilla, inhalo, cuidado con los hombros, exhalo, dos, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, bien, de aquí, seguimos, inhalo, y ahora vamos flexión dorsal, arriba, uno, alargo los brazos, inhalo, exhalo, dos, inhalo, exhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, quedo arriba, bombeo, y inhalo, 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 exhalo, 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 Bajo cabeza, continúo, inhalo, 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 exhalo, 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 inhalo, 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 exhalo, 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 inhalo, inhalo, exhalo, 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 exhalo y relajo. Bien, de aquí. Vamos a inhalar, al exhalar, traigo una pierna hasta y vuelto, inhalo y exhalo y voy alternando, ¿sí? Vamos allá. Inhalo, exhalo, uno, inhalo, exhalo, dos, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, inhalo, exhalo, seis, inhalo, siete, inhalo, ocho, inhalo, nueve, última, diez. De aquí voy a subir pierna y estiro y solo la flexiono, ¿vale? Estiro y vamos a colocar el pie también en flex, ¿sí? Vamos a ir en punta, voy a flex, voy a punta y flexiono, ¿vale? Controlamos la pelvis y tratamos de mantener la rodilla en el mismo lugar, ¿vale? Es normal que se vaya hacia abajo por la flexibilidad, pero vamos a intentar forzar un poquito eso, ¿vale? Entonces, de aquí, con la pierna ente y vuelto, arriba y flex, punta abajo y flex, punta, dos y flex, punta, tres y flex, punta, cuatro y flex, punta, cinco. Arriba, flex, punta, seis, arriba, flex, punta, siete, arriba, flex, punta, ocho y relajo. Cuando nos paramos bastante en cuádriceps, cambiamos de pierna y arriba y flex y punta abajo, arriba, flex, punta, dos, arriba, flex, punta, tres, arriba, flex, punta, cuatro, arriba y flex y punta, cinco, arriba, flex, punta, seis. Arriba y flex. Y punta. Siete. Arriba. Flex. Punta. Ocho. Y relajo. ¿Vale? De aquí trabajamos círculos con una pierna hacia afuera. Círculo hacia adentro. Estiro la pierna. Activo bien glúteos. Y de aquí. Abro y nadando. Exhalo. Cierro. Subo uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Cambio de dirección. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Abrito glúteos. Pierna bien estirada. Cuatro. Última. Y cinco. Y relajo. Cambio de pierna. Recuerden que el círculo se hace pequeñito. Y también lo importante del círculo es tratar de cruzar un pelín la pierna. ¿Vale? Si esta es la pierna flexionada, que mi pierna pase un poquito al lado. De la manera que trabajemos los actores. Bien. De aquí. Vamos allá. Inhalo. Abriendo. Exhalo. Apreto glúteo contrario. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Exhalo dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Cambio de dirección. Inhalo. Uno. Inhalo. Dos. Inhalo. Abriendo. Tres. Cuatro. Última. Y cinco. Y relajo. Bien. De aquí. Vamos a colocar las manos de la cabeza. Inhalamos. Al exhalar subo. Y de aquí. Torsiono. Centro. Abajo. Vamos a salir de esta manera. Pero va a ser menos cansada. Menos esfuerzo. Pero eso implica que vamos a intentar subir al máximo. ¿Sí? Entonces. Aquí. Inhalo. Exhalo. Arriba. Inhalo. Torsiono. Miro mi codo. Me quedo al suelo. Centro. Atrás. Inhalo. Exhalo. Torsiono. Torsiono. Y abajo. Arriba. Y torsiono. Centro. Arriba. Torsiono. Centro. Abajo. Arriba. Torsiono. Al centro. Abajo. Última. Arriba. Torsiono. Centro. Y abajo. Muy bien. De aquí. Estiramos las piernas. Y manos detrás de la cabeza. Vamos a inhalar al exhalar. Elevo pierna. Elevo tronco. ¿Vale? Me fijan. Elevo la pierna en flex. Y subo. Manteniendo la estirada. ¿Sí? Y con la pelvis. Pero eso es aquí. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Alargo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Inhalo. Ocho. Inhalo. Y relajo. Bien. De aquí. Vamos a colocarnos de lado. Vamos a flexionar rodillas. Y de aquí vamos a trabajar de ladito. ¿Vale? Entonces colocamos una mano estirada. Mano a la cabeza. La mano de arriba en la cabeza. Y de aquí. Inhalo. Exhalo. Arriba. Uno. Inhalo. Dos. Inhalo. Podemos colocarlo así también. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Último. Ocho. Bien. Cambio de sitio. De lado. Flexionando. Rodillas. Y de aquí. Inhalo. Y arriba. Uno. Inhalo. Arriba. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Arriba. Seis. Siete. Última. Ocho. Y relajo. Muy bien. De aquí. Nos colocamos boca abajo. Vamos a trabajar con las piernas pegaditas. Ubija la colchoneta. Alargando la columna. Metiendo el mentón. Y de aquí. Inhalo. Exhalo. Alargo. Arriba. Uno. Inhalo. Arriba. Exhalo. Dos. Inhalo. Arriba. Arriba. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. No articulo cabeza. Artículo dorsal. Última. Relajo. ¿Vale? De aquí. Abrimos brazos. Dejamos la nariz reposada en el suelo. Pero no nos quedamos aquí como muertos. Escapulas atrás conectadas. La nariz rosa. La colchoneta. Y de aquí vamos a subir las manos arriba. ¿Sí? Activando siempre escápula. Y vamos. Arriba. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Ombligo a la columna. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Vale? Bajo brazos. Lo flexiono. Y de aquí. Voy con los brazos arriba. ¿Vale? Vamos a intentar que sea la palma lo que sube y no el codo. ¿Vale? Porque si subo el codo, no activo lo que hay que activar. ¿Sí? Entonces de aquí, activo palma atrás. Uno. Arriba. Dos. Cuidado con los hombros que no se suban. Y. Arriba. Tres. Cuatro. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y última. Diez. Y relajo. Bien. De aquí vamos a colocarnos de ladito. Vamos a trabajar piernas. ¿Vale? Entonces. De aquí. Vamos a hacer. Pie delante. Con el pie en flex. Voy atrás. Y pie en punta y flexionado. ¿Sí? Entonces. La postura para el cuerpo puede ser con ladrillo. O con brazo. O aquí. Si se sintieran así. Si se sintieran cómodos. ¿Vale? Yo creo de todas maneras que la mejor postura es esta. ¿Vale? Entonces. De aquí. Caderas alineadas. Huequito. En mi cintura. Ombligo a la columna. Y de aquí voy delante. Pongo en flex. Voy para atrás. Y flexiono. Delante. Y atrás. Dos. Delante. Tres. Delante. Cuatro. Delante. Delante. Cinco. Delante. Seis. Delante. Siete. Delante. Ocho. Y relajo. ¿Vale? De aquí simplemente vamos a hacer elevación de pierna. ¿Sí? Y pasamos al otro lado. Preparados. Y arriba. Uno. Huequito. Caderas igualadas. Pierna larga. Dos. Arriba. Tres. Y cuatro. Arriba. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y ultimísima. Diez. Y relajo. Bien. Cambiamos de lado. Tres. Preparados. Pierna igualadas. Y de aquí. Delante. Bien flex. Atrás. Bien. Punta y flexionada. Y delante. Atrás. Dos. Delante. Atrás. Tres. Delante. Atrás. Cuatro. Es un ejercicio complicado. Hay que activar bien todo. Delante. Cinco. Ombligo apretado. Lúteo apretado. Delante. Seis. Delante. Nueve. Siete. Y. Ocho. Y relajo. Apoyo. Una pierna encima de la otra. Y de aquí. Arriba. Uno. Arriba. Dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. De aquí. Nos sentamos en la colchoneta. De aquí. Nos sentamos con los izquierdos sobre la colchoneta. No se falta mantener la espalda muy recta. ¿Vale? La redondeamos un poquitito. Agarramos la corba de las rodillas. ¿Vale? Y de aquí. Inhalo. Alargo mi columna. Al exhalar. Redondeo. Sin embargo, mi altura no se pierde lo que vale. Inhalo. Muevo un pelín. Voy del sacro al cocci. Nada. Apenas un movimiento. Voy hacia atrás. Alargando las vértebras. Inhalo. Exhalo. Largo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Alargo. Cuatro. Inhalo. Alargo. Cinco. Es un movimiento apenas perceptible, pero sí se nota en el cuerpo, ¿vale? La cadera pasa un poco, se mueve, bascula. Va desde retroversión, porque realmente no estoy neutro. No tengo la cadera perfectamente recta. Y voy un poquito más a retro, a neutro, retro, neutro, ¿vale? Es un movimiento muy ligero, pero en la que se alarma bien toda la espalda. ¿Vale? De aquí, pierna estirada con pies en flex y un pelín de, o sea, no las estiramos de todo un poquito. Y de aquí vamos a abrir brazos, inhalo, y voy a hacer una torsión. La mano de delante lo que va a hacer es colocarse como si fuera una sierra, como si fuera un cuchillo. Y la otra mano va a rotar hacia arriba, ¿sí? Entonces de aquí, ahora sí, la espalda bien recta, inhalo. Al exhalar, realizo esa torsión. Uno. Centro, inhalando, exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Y relajo. Muy bien. Pues de aquí realizamos unos estiramientos. Muy bien. Acá vamos a trabajar la espalda, nos traemos la espalda bien activa, ¿sí? Hemos trabajado brazos y piernas. Hemos trabajado realmente hoy todo el cuerpo. Así que vamos a estirarlo ligeramente a través de unos ejercicios un poco más dinámicos. Entonces, me coloco con una pierna detrás, ¿sí? Y de aquí voy a ir al lado de las piernas y al otro lado. Subo. De aquí voy delante. Arriba. Manos por detrás. Inhalo. Exhalo. Centro. Estiro la pierna. Y delante. Arriba. Vuelvo. Arriba. Vuelvo. Arriba. Las dos piernas estiradas. Y con la espalda recta voy hacia adelante. Y subo. Y delante. Fíjense. Espalda recta, recta, recta. Cuando no puedo más ya curvo. Arriba. Y bajo. Arriba. Abajo. Arriba. La pierna va atrás. Perdón. Flexionada. La que no he estirado. Estiro. Arriba. Alargo. Arriba. Alargo. Arriba. Pierna atrás. Arriba. Y de aquí. Y de aquí. Delante. Arriba. Cierro la pierna. Coloco en mariposa. Esta postura. Y de aquí. Inhalo. Exhalo. Redondeo. Voy al agua. En apnea. Inhalo. Exhalo. Apnea. Inhalo. Exhalo. Apnea. Inhalo. Y relajo. Exhalo. Voy adelante. Arriba. Largo brazos. Y. Subo. Despacito. Muy bien. Hemos realizado este estiramiento de una manera muy dinámica. No nos hemos parado ningún músculo. Porque. Bueno. El pilates es una disciplina. En la que. Están todo el rato trabajando. Tanto fuerza. Como elasticidad. Entonces. Por esta manera. Seguimos un poquito la dinámica. Pero ya con. La mentalidad. De la relajación. ¿Vale? Así que. Nada. Nos vemos en la próxima clase de pilates. Chao.